Hey que tal amigos como estamos, pues aquí de vuelta en otra partidita de lo que es Call of Duty Advanced Warfare Y estamos en una nueva, bueno una nueva modalidad para mi, además de que he desbloqueado, he hecho algunas cositas Como ven aquí, voy a agarrar, ya, es que la verdad apenas me estoy Apenas me estoy acostumbrando Ok, vamos a ir por la bandera, ese rato estaba jugando unas partidas de muerte confirmada Espero que todo No, no, no vi, no vi, no vi Eh, bueno, me he agregado, si Me he agregado algunas, oh, no lo vi, no lo vi, maldita, se me iban a echar Me he agregado unas cositas y ya no puedo ¿Qué pasó? Bueno, como estas armas, todas estas armas son nuevas, las he agregado Me mató, maldita, se me iban a pegar Eh, no sé cómo vamos, es la primera vez que hubo una esta modalidad, la verdad No sé cómo Por favor, ¿dónde va? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién no se ha dado cuenta? Uff, jajaja Bueno, bueno ¿Dónde podemos quitar esa bandera? Vamos a, vamos a, vamos a ayudar a nuestro Vamos a buscar el muerto Esa arma es nueva, esa arma es nueva, ya me tiene nueva Vamos a, me agregamos Ok, parece la agarramos, vamos para el otro No lo vi Uff, no lo vi, maldita sea Ah, maldita sea yo por atrás No, no lo vi No, no lo vi Pero bueno, eh, me desconcentramos Eh, he usado demasiadas armas He desbloqueado bastantes Aquí está la bandera Coñeros, coñeros Ok, ahí Vamos a buscar No lo vi No lo vi No vi Dónde estaba no moviendo Esto Y esto está prácticamente todo abierto van a dar una paliza llueven las bombas o granadas espacios carga, carga vamos por aquí sentí los disparos pero a mí se acabó Dios porque se tira la huma pero no entonces hay bastantas cosas que tengo que desbloquear hacía muchísimo tiempo que no jugaba tengo hasta los dedos ya es que esa arma les digo te dice que tienes que tener una estar prácticamente en copillas para que tengas una mejor es bastante letal pero es un poco torpe en ese aspecto pero me gusta me gusta es un poco No sé si moramos o no. Me mataron. Me quedé tan concentrado que yo ni podía hablar. No sé cuánto voy a durar esto, espero que les agradezco. ¡Uf! ¡Teme! ¡Teme! Necesito... ¡Oh, damn! Granadas y todo. Llovía por... ¡MOMENTUM UP! Estos señores son... ¿Dónde están? Bueno. Vamos a ayudarles a los compañeros. ¡Oh! Es que llegan... Llegan pero con... Con la artillería pesada. Pura... Pura granada. Vamos a seguir a este compañero. Este compañero lo está haciendo bien. Me dio. Bueno, pero el otro... El otro sí me dio. Sí, sí, sí. Es que lo que estamos ahorita cometiendo el error es que estamos viendo todos por enfrente. No me dio. ¡Sí, sí, sí! ¿És malos? ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! Oh, maldito Ah, me quedo callado, pero es que me ves que estoy Oh, oh, pañal Es que llegan No te dan oportunidad de disparar Cargue, cargue, cargue No me gusta esta arma Ah, justo cuando lo vi Vamos, vamos, vamos Como vamos, que se... Les digo que es la primera vez que me meto por esta modalidad Uff, me metí, me metí a la boca del lobollito Ok, vamos a intentar el otro No, es que me metí Uh, 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 uh ¿Dónde? ¿Puedo activar? ¿Se ha hecho ahí? ¿Esto ahí? ¿Italia? Hay armas Granadas Es lo que me gusta Es muy letal esta arma, pero tarda en la sentencia Catea Gargamel No No, 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 no No, no No, no, no No sé cómo vamos, la verdad no sé. Chéquenlo, o sea, se me acaba la munición, pero... ¿Overtime? ¿Overtime? Ok, bueno, empezamos de nuevo. No sé qué pasó. Podemos sacar las banderas. Puff, ahí, ahí, pero... Tiene idea. No entiendo, no entiendo. Uff, me mataron. No, no. Me dieron, pero... con todo. Ok, vamos. Uff, ah, fallé a más enemigos que en... ...en todo de Afganistán. Creo que... no, 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 no. No hay idea. Uh, uh, uh. No. Uff, lo maté. Lo hicimos muy. Me dio, pero feo. Uff, 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 uff. Medio, pero feo. Ya, esa vez. Ya. Ya. No traía munición, maldita sea. No sé cómo vamos a quedar. Defeat. Ah, maldición. Bueno. Ahí quedó, la verdad nos fue. Eh, para hacer la primera vez. Vamos a ver las estadísticas, ahorita. Pero no fue... no fue bien. Es la primera vez que hubo nuestra modalidad, la verdad. Ahí está. Matea 15. Defeats 30. Capturas ninguna. Pero bueno, esas son unas buenas estadísticas. Para hacer la primera vez. Uy, uy, uy. Y desbloqueamos algunas buenas cositas. Y subimos la experiencia. Como ven, estoy en el rango 19. Y ya voy al 20. Que es de plata. Imagino que se cobre, sí. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya de gameplay. Y de cualquiera otra cosa, sugerencia, comentario. Eh, no olviden dejarlo en los comentarios. Y, además, eh, los links de mis redes sociales. Además de mi, eh, nickname de Xbox. Para que me puedan agregar. O mandan sus chicas de amistades. Ok, y nos vemos. Hasta la próxima.